mi gente este es un notición 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 de primera mano mi gente esto acaba de suceder ahorita exactamente a las 11 y media estoy grabando este vídeo y esto fue hace más o menos unos 30 minutos esta información de primera mano que no hay que tomárselo a la ligera es más yo creo que youtube ni siquiera me va a monetizar el vídeo o sea que no voy a ganar ni un 5 porque cuando se trata de estos temas muy delicados youtube o te borra el vídeo o simplemente te lo desmonetiza no ganas nada pero sí así como están viendo en el título del vídeo está yuca este tema está yuca yo lo voy a hacer completamente honestos a mí me dio miedo cuando escuché el audio porque es increíble lo que iban a hacer todos estos opositores todos estos criminales y se podría decir así a el salvador lo que iba a hacer unos ex militantes del fmln junto con un ex diputado si mal no me equivoco ahorita les voy a pasar la información lo que tuiteó la secretaría de la prensa porque si está yuca como decimos acá en el buen salvadoreño iban a atacar escuelas gasolineras lugares públicos todo porque están enojados porque nayit bukele va a tomar el país por segunda vez pongámonos a analizar eso quiénes son los verdaderos malos aquí nayit bukele o los opositores hay que estar pendiente mi gente porque puede que así como están estos pueden haber algunos otros yo les pido que tengan la mayor cautela y el mayor cuidado posible se van a andar en las callenas por meterles miedo créanme pero tienen que hacer un llamado a las autoridades que se pongan las pilas compartan este vídeo y que llegue a todos lados que llegue a todas las redes para que las autoridades se pongan las pilas como decimos acá en el buen salvadoreño y captura a todo aquel que intente así como hicieron con estos un acto de bueno no puedo decir la palabra porque me borra el vídeo pero ustedes ya saben qué tipo de acto es así que si mi gente aquí les voy a dejar el audio donde estaban planeando esto la secretaría de la prensa lo tuiteó como le digo estoy grabando esto a las 12 y media hace como unos 30 minutos más o menos puso esto de que ya capturaron a todas esas personas pero aún así pues hay que estar pendiente escuchémoslo lo que voy a hacer es este ya de estar listo todo ya tengo el transporte a la mano como ya lo voy a ir a dejar este si es necesario te lo llevo ya hasta donde vivís igual voy a hacer con los de san salvador o sea se los voy a dejar aunque sea de madrugada para que ellos reciban el producto así es que voy a hacer para avanzar en tiempo pero necesito que la prueba si sea convincente y que esté nomás el mecanismo llegue a la hora pues funcione bien porque eso es lo que estaba dando problema pero se ve bien pero como te digo la potencia no me gustó mucho unos funcionaba otros dos entonces quiero que funcione totalmente que no vaya a ver ni una sola falla wow está yuca está yuca está difícil póngame allá abajo en los comentarios qué opinan de todo esto compartan para que las autoridades se pongan ahí truchas como decimos acá las pilas porque va a estar difícil que en la toma de posesión uno de los elementos más importantes del salvador vengan con estos actos más que van a venir bastantes personas importantes pero no se preocupen que aquí les voy a estar informando delen like y suscríbanse aquí les voy a estar diciendo información de primera mano por si llega a pasar algo dios no quiera pero por si llega a pasar algo aquí se lo voy a traer yo soy douglas y este es mi canal